No olvides que ante los demás somos amigos Qué bueno que dijiste que no hay compromiso Tenemos que cerrar con ya esta mentira Pues cada quien ya tiene el amor de su vida Amigos con beneficio De esos que no tienen derecho a nada Un amor sin compromiso Que se entregan en la cama De los que escogen en viernes Para quitarse las ganas Amigos con beneficio Que borran cada cicatriz de la piel Porque nos gusta lo prohibido Y lo que no puede ser Y aunque digamos que ya no haremos de nuevo el amor Siempre lo volvemos a hacer Amigos con beneficio De esos que no tienen derecho a nada Un amor sin compromiso De esos que se entregan en la cama De los que escogen en viernes Para quitarse de los que escogen en la cama Para quitarse las ganas Y llegar aquí Y aquí es el final que nos da Y aquí es el final que nos caiba Y nos va a quedar Y me va a quedar Y nos va a quedar Gracias por ver el video.